El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados está trabajando en un proyecto de instalación de hidrantes. Hace un mes quedó en firme la orden de inicio, una licitación pública y para la zona sur corresponden 250 hidrantes, los cuales se tienen que instalar en los próximos dos años. Se comenzó en Pérez Celedón y ya llevan instalados 11 hidrantes. Además cuentan con el apoyo de la municipalidad de este cantón. Comenzamos aquí en Pérez Celedón, que es la ciudad más grande, pero vamos a seguir a lo largo de todas las ciudades del sur para completar la mitad durante este primer año y continuar el siguiente. Y además de los hidrantes hay que hacer unas mejoras en las redes de distribución donde se ha identificado la necesidad de hidrantes porque en algunos sectores, sobre todo en los finales del acueducto, hay ramales muy pequeños, de muy bajo diámetro. Entonces la ley de hidrantes y el reglamento nos dice que debemos de colocar hidrantes en tubería mínimo de 100 milímetros. Entonces todo eso está a cargo de la empresa. La cantidad por cantón depende de la demanda. Bueno, eso, el detalle, cuántos a cada uno, pues es muy impreciso, ¿verdad? Porque eso va en función de la demanda que nos pida la población. Lo que hemos estimado son esos 250 a lo largo de toda la región Brunca y eso en función también de las necesidades que nos plantee la unidad de bomberos de cada cantón. La mayoría sí estaría en Pérez Celedón por ser el cantón más grande. Podríamos pensar que un 40% de estos 250 hidrantes van a estar aquí en Pérez Celedón, en los seis, digamos, acueductos que administramos aquí en el cantón de Pérez Celedón y el 60% proporcionalmente irían en cada una de las otras, Palmar Norte, en Ciudad Neili, Golfito y Zambito, que digamos que son las ciudades más... En Buenos Aires ya nosotros hemos ido instalando una cantidad, entonces, y es una ciudad un poco más pequeña, ¿verdad? En el caso de Zambito, que son las distancias muy largas, ¿verdad? Entonces ahí sí se hace la necesidad de colocar más hidrantes. ¿Van a colocar hidrantes en todos los acueductos, tanto de allá como de las asadas? Vamos a colocar hidrantes en todos los 21 acueductos que tenemos en toda la región Brunca. Digamos, acá en Pérez Celedón tenemos el acueducto aquí central de San Isidro y tenemos los acueductos periféricos de Platanillo, Tinamastes, San Rafael de Platanares, Pejiballes y Peñablanca. Y en el caso de las otras, igual tenemos acueductos que nosotros le llamamos rurales, pero son administrados directamente por el AIA, no son por asadas, ¿verdad? Entonces, en todos se van a ir colocando hidrantes. Actualmente hay 575 hidrantes en la región Brunca.